...con probabilidad, como lo caracteriza a la persona de la salud, de la familia, del compromiso de trabajo para el mundo, y de la gente, con los señores consejeros, por cada una de nuestras provincias, electos para este periodo 2019-2022. Muchas gracias. ¡Felicidades! Señor gobernador, electos por favor, que se acompañe en la mesa de honor. ¡Felicidades! Gracias. Damas y caballeros, señoras y señores, iniciemos, por favor, con este pago a la tierra. Las ofrendas a la madre tierra tienen como origen fundamental la manera simbólica de que el hombre devuelve a la mamapacha lo que ha sacado de ella, restableciendo la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. Gracias.